Hola que tal a todos, bienvenidos, bienvenidas a todas, muchas gracias por estar aquí conmigo yo soy Cami Contreras para los que no me conocen y para los que me conocen muchas gracias por estar aquí otra vez conmigo espero que ahora este videito pues les guste porque va a ser diferente ahora va a ser de estilo de zapatos que yo uso, que me gustan y pues más que nada porque son zapatos que para mi son cómodos porque son un poquito más ancho del pie, para que no me canse mucho de lo que son el tacón ya ven que si son muy delgaditos pues la verdad que si son muy 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 cansados pero espero que les guste esto, son los zapatos que yo utilizo y pues vamos, vamos acompáñenme y como se dice comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta pronto!